Se hizo oficial las fechas en que se jugará la Copa América 2024 en los Estados Unidos, empezará a partir del 20 de junio hasta el 14 de julio del próximo año que contará con seis elecciones invitadas de la CONCACAF, esta será la segunda ocasión que las dos confederaciones se unen para realizar este certamen. Tras el mal momento que vive en la actualidad Raúl Jiménez tendrá que decidir su futuro y al parecer seria en la MLS, de acuerdo a información de medios en Estados Unidos, el Houston Dynamo sería la opción para el atacante, equipo que actualmente tiene en su plantilla a Héctor Herrera. Se espera que en las próximas semanas los directivos del equipo norteamericano entre negociaciones y busque sellar el fichaje. Hugo Sánchez expresó su deseo de dirigir al Real Madrid y en la Gana Leyendas de Madrid no perdió la oportunidad y se postuló como director técnico del Real Madrid, manifestando su deseo de regresar a los banquillos y está en toda la disposición de poder ayudar. Mis hijas ya están en la universidad y mi mujer me dio el visto bueno al cumplir como padre, lo que más me gustaba era jugar y después dirigir, y si no, ser analista, que es en lo que estoy, quiero ser director técnico para estar en mi ambiente y con el Real Madrid estoy en la mejor disposición de ayudar, dijo el exfutbolista. El delantero argentino de rayados Germán Berterame se encuentra realizando el proceso de naturalización para obtener la ciudadanía mexicana y no oculto su ilusión de así poder ser llamado con la selección azteca. Está en proceso, lleva tiempo, no es fácil hacerlo de un día para otro, nada más que esperar, estoy haciendo esto porque realmente quiero, la playera que tenga puesta la voy a ayudar y le voy a querer dar el máximo, así que si llega buenísimo, voy a dar el máximo con la verde, vamos a dar lo mejor, dijo el jugador del Monterrey. Tras la salida de André Yardín al América, el Atlético de San Luis hizo oficial a Gustavo Leal como nuevo director técnico del equipo. La selección mexicana arribó a Houston para preparar todo y estar listo para su debut este domingo para el compromiso por Copa Oro ante la selección hondureña. El América busca fichajes para el próximo torneo y tendría la mira puesta en el delantero español Sergi Canos, que es un jugador que pertenece al Brentford de la Liga Inglesa y que jugó la última temporada en el Olimpiakos de la Liga Griega. De acuerdo con TNT Sports, Canos es una opción que contemplan las águilas e incluso en una publicación en redes sociales señaló que es el jugador que quiere el América. Y por último el capitán de León, el colombiano William Tecillo, afirmó que mientras los clubes y la propia Liga Mexicana han crecido, no ha ocurrido lo mismo con el Combinado Nacional. Se han intentado hacer cosas para que crezca la Liga y la selección en México. En el León acabamos de quedar campeones de la Liga de Campeones de la CONCACAF y esto habla también de que la Liga se sobrepuso después de caer en 2022 en el mismo torneo.